Desperté en la oscuridad Sin dejarte de pensar Sigue tu huella en mi almohada Veo tu rosa frente a mí Siento que aún estás aquí Todo mi cuerpo te extraña Puedo ver tu sombra en la luna Cuando mi memoria te alumbra Ya están desgastadas Todas las palabras Lo que queda entre tú y yo No le alcanza al corazón Y desde mi pecho Hola, quiero darle las gracias a toda mi familia En especial a mis papás Por haberme ayudado a que se celebraran mis 15 años Espero y se diviertan mucho Y muchas gracias por haber asistido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!